¿Por qué? ¿Dartagnan? ¿Qué es? ¿Habéis visto eso? Parece que algo se mueva dentro de él. No te va a robar el descubrimiento. ¿Will vienes? Vamos a ver al señor Clark. ¿Qué? ¿Qué? ¡Parad! Lo siento mucho, señor Clark. Ha sido una rama estúpida. ¿Qué narices? Te pedí que pararas. Tenemos que irnos. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¿Qué es lo que no entiendes? Y entonces salirlo yo. Justo el mismo ruido. ¿O no? ¿Y si cuando Will estaba en el mundo del revés, adquirió la visión verdadera? Puede que en los episodios que Will experimenta no sean flashbacks. Puede que sean reales. Puede que Will pueda ver en el mundo del revés. Que Dart es del mundo del revés. Estoy de acuerdo. Puede que deba estar muerto. ¿Por qué lo dudas? Es del mundo del revés. Eso es como decir que porque alguien sea de la estrella de la muerte no es malo. ¿Un vínculo? ¿Porque le gustan las chocolatinas? Solo se ataca. ¡A mierda! ¡Dart! ¿Qué? ¡Te has dejado escapar! ¡Vamos! Este despejado, sin señales de Dart. ¿Dónde te has metido, cabroncete? ¿Qué haces tú? ¿Por qué estás aquí? ¡Es el vestuario de chicos! Pues que te vayas a casa. Yo no te odio. ¿Cómo voy a odiarte? No te conozco. ¡Correcto! Porque nos molestas. Además, no necesitamos otro miembro. Yo soy el paladín. Will el clérigo. Dustin el bardo. Lucas el rastrador. Y Cé la maga. Una chica. Nadie. Era del grupo hace mucho tiempo. Pero se mudó. ¿Vale? Eso ni siquiera existe. Podría impresionante. ¡Va! No veo ningún truco estudiado. Sencillamente, haces círculos. No, ni hablar. No sé cómo se hace. Seguro que si me pasara todo el día practicando como un loco... Vale, me estoy mareando. ¿Podrías parar? ¡Vamos! ¡Para ya! Ni de coña. ¡Ostras! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Dart? ¿Qué? ¿Dónde está Will? ¿Qué?